Las novatadas no son un juego. No hay contexto divertido que las justifique. La humillación y el abuso no son compatibles con el compañerismo y la convivencia. Las novatadas no integran. No son una tradición, no son divertidas. Las novatadas ensucian y malgastan alimentos. Por eso en la Universidad de Extremadura queremos darle la bienvenida a los nuevos estudiantes como se merecen. Depende de ti. Di no a las novatadas que discriminan. Otro tipo de novatadas es posible.